Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y esto es 13 News. En el 2016 estrenamos la nueva temporada del Cuaderno, sorpresas, cambios y nuevo presentador, Checho Rodríguez. Este año el Cuaderno viene con una temporada súper especial, vamos a estar todo el tiempo desde colegios. Y regresa a nuestra casa Checho Rodríguez, un presentador que ya había estado, ya sabe cómo es el manejo de los colegios y disfruta muchísimo estar con cada uno de los estudiantes. Bienvenidos, feliz 2016 de parte del Cuaderno del Canal 13, volvemos a tomarnos todos los colegios, volvemos a visitarlos. Vamos a tener unas cápsulas muy dinámicas de 15 minutos que cada uno de ustedes va a poder disfrutar de nuevo en las redes sociales. Así que los invito a que estén pendientes del Cuaderno de esta nueva temporada para que podamos vivir con ustedes todas las experiencias y las actividades que se hacen en cada uno de sus colegios. Mi peor oso que he pasado en el colegio es ir caminando así muy diva en frente de la niña que me cae mal y de un momento a otro caerme. Esta temporada venimos recargados no solamente porque venimos con más actividades sino porque vamos a estarlos acompañando de lunes a domingo. Vamos a tener más oportunidades de estar con ustedes y de mostrar lo que se hacen en los colegios. Así que no se pierdan lo que hacemos y escríbanos a arroba canal 13 y arroba el cuaderno 13. ¡Ojo que estamos en plena temporada de premios! Estamos pre-nominados a los TV y Novelas 2016 y ustedes nos pueden ayudar. Ya están abiertas las votaciones para los premios TV y Novelas. Recuerden que estamos nominados en la categoría de Programa Regional de Variedades Favorito. Puede votar por nosotros comprando la revista en físico o llenando el cupón en tvinovelas.com.co. Contamos con su voto. ¿Le gusta el fútbol? Pues a nosotros también y estamos en plena temporada de la Champions League. ¿Cuál es su equipo favorito de la Champions? Estas son las opciones que les damos. ¿Barcelona? ¿Bayern Múnich? ¿Juventus? ¿Chelsea? Si tiene otro equipo que le gusta, opine. Númeral 13 News. Y recuerde que también está la pregunta en la página. Y recuerde también que en cualquier momento más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!